Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva y como cada viernes vamos a tener nuestra clase de flexibilidad. Espero que les gusten los ejercicios, que lo realicen muy bien. Tengan mucho cuidado para no lastimarse. Y les voy a explicar. Vamos a trabajar, vamos a necesitar un tapete, un poquito de agua. Más adelantito vamos a necesitar una almohada o varias almohadas, dependiendo de cada quien. Y si tienen a la mano por ahí una bufanda o una toalla larga o un cinturón, les va a ser de mucha ayuda, ¿ok? Bueno, la primera parte va a ser un calentamiento articular. Vamos a hacer estiramientos sencillos, suaves, para empezar a preparar al cuerpo y a la mente. Después vamos a hacer nuestros seis ejercicios de cardio para incrementar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. y ya más adelantito nos vamos a adentrar a los ejercicios, nos vamos a enfocar a las piernas, ¿de acuerdo? Al tronco inferior. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a dar unos segundos, unos cuantos segunditos para que consigan su material, mientras los demás que ya lo tienen a la mano nos podemos hidratar un poquito. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen alguna duda pueden irla haciendo y yo les voy contestando, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a comenzar entrelazando los dedos y girando nuestras muñecas y vamos a tratar de elevar los talones alternadamente. Muy bien, palmas de las manos hacia arriba y atrás brazos y sigo con el movimiento de las piernas. Traten de estirar su espalda, sus brazos, todo su tronco. Regreso otra vez con los círculos y ahora voy a hacer un poquito de torsión. Cambiamos. Al otro lado. Una vez más. Ok, el último del lado izquierdo. Eso es. Bien. Elego los talones, cierro los puños, aprieto mis manos y subo los brazos a la altura del pecho. Ocho tiempos. Uno. Traten de elevar sus talones y llevarlos juntos. Ahora voy a subir los brazos hasta la altura de los hombros, digo, de las orejas. Igual, continuamos elevando los talones, ¿ok? Ok, lo voy a combinar. Uno. Dos. Levanto las puntas de los pies y luego los talones. Ok. Muy bien. Círculo con el tobillo. Cambiamos al otro lado. Ok, va en la otra pierna, el otro pie. Y hacia afuera. Muy bien. Las manos arriba en la cuadriceps. Ligeras flexiones. Muy sencillitas aquí porque vamos iniciando. Bien, solamente voy a tomar mi pierna y la voy a flexionar hacia mi pecho. Trato de mantener ahí el equilibrio. Cuide que su espalda vaya recta. Muy bien. Voy a cambiarla. La tomo hacia atrás, estiro el cuadriceps. Y ahí me mantengo. Ok. Cambio. Flexiono la otra pierna. Y mantengo mi equilibrio. La cambio hacia atrás. Y estiro el cuadriceps. Se siente rico, ¿no? Muy bien. Ok. Vamos a hacer círculos con la rodilla hacia adentro. Cuidando también. Y trabajando equilibrio. Acuérdense que cuando están en esta posición, el abdomen está adentro. Cambiamos al otro lado. Suavecito el movimiento, ¿ok? Procuren no hacerlo muy fuerte para que no se vayan a lastimar. Cambiamos la otra pierna. Y hacia el otro lado. Muy bien. Vamos a separar ligeramente las piernas y vamos a hacer un poquito de extensión. Flexiono una pierna y la otra se extiende para empezar a lubricar y a extender, a trabajar los músculos internos de la pierna. Ahí me mantengo. Ahí me mantengo. Si estoy en esta posición, la espalda está recta. Inclinada al frente, pero recta. Y ligeros, suaves los molleos. Repetimos otra vez en la primera pierna. Cambiamos. Ahora vamos a hacer dos tiempos en cada una. Eso es. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer más continuo. Un tiempo para cada lado. Cuide la espalda. Muy bien. Terminamos. Vamos a trabajar un poquito la cadera. Suave. Hacemos un círculo. Amplio. Ok. Cambiamos al otro lado. Eso es. Las manos atrás de la nuca. Vamos a poner los dedos entrelazados. Y vamos a hacer un poquito de torsión. Cambio al otro lado. Lo más que pueda. Una vez más. Cambio. Lo voy a hacer en dos tiempos para cada lado. Ok. Comenzamos. Traten de abrir sus hombros. Digo, sus codos. Y de mantener su espalda arregla. Lo vamos a hacer continuo a partir de ahora. Dos más. Ok. Bien. Ahora, en esa misma posición, vamos a flexionar el tronco enfrente y vamos extendiendo la parte de atrás de la pierna. Procuren que sus codos, en lugar de que estén cerrados, vayan abiertos para que también vayan trabajando el pectoral, ¿ok? Entonces, flexiono y regreso. Háganlo suave. No sé si ustedes ya empezaron a sentir que la pierna en la parte de atrás, en los isquiotibiales, empieza a activarse. Dos más. Muy bien. Me voy a quedar abajo y voy a hacer chiquito torsión. Mantenga sus codos abiertos, recuerden. Ok. Flexiono y regreso. Eso es. Bien. Voy a hacer nuevamente la flexión, pero ahora con los brazos laterales. Cuando me voy al frente, la palma de las manos hacia el piso. Y ahora, suavecito hacia atrás. Y la palma de la mano gira y hace torsión hacia el techo. ¿De acuerdo? Empezamos. Uno. Atrás suave. Dos. Tres. Cuiden que su espalda vaya recta y su cabeza neutra. Neutra quiere decir que no está ni flexionada ni extendida. Dos más. Última vez. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la flexión, pero ahora lateral. Ok. Entonces, voy a mantener mi tronco lateral. Cuatro tiempos del lado derecho. Cuatro del lado izquierdo. Ok. Comenzamos ahora. Cambiamos. Eso es. Una vez más. Y al otro lado. Lo voy a combinar. Fíjense bien. Dos de frente el tronco. Giro mi pie. Dos de lado. En esta posición, procura que la espalda vaya recta y el brazo que no se quede aquí abajo ni vaya doblando. ¿Credito? Ok. Entonces, lo repito otra vez del lado contrario. Uno, dos. Tres, cuatro. Lo vuelvo a repetir de frente. Cinco, seis. Y marco lateral. Siete, ocho. ¿Sí está? Bien. Vamos a comenzar. Ahora. Y uno, dos. Giro. Tres, cuatro. Al frente regreso. Seis. Marco. Y al lado. Y uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Y uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última vez. Y uno, dos. Cinco. Seis. Siete. Y ca. Muy bien. Vámonos un poquito con los hombros. Los subimos y hacemos el cuello pequeño. Los bajamos y hacemos el cuello largo. Empezamos ahora. Seis. Siete. Y ocho. Hacemos círculo al frente. Cambiamos hacia atrás. Ahora. Esa es. Muy bien. Siete. Y ocho. Colocamos los brazos al frente y vamos a hacer torsión con el hombro. ¿Ok? Torsión con el derecho. Torsión con el izquierdo. Y con los dos. Dos veces con los dos. ¿De acuerdo? Empezamos del lado derecho. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Los dos. Y lo repito. Y uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última vez. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Los dos. Repiten. Siete. Y ocho. Muy bien. Relajen un poquito haciendo círculo. Grande el círculo. Muy bien. Vámonos hacia atrás. Eso es. Cambiamos el círculo con los brazos extendidos. Recuerden apretar y activar su abdomen todo el tiempo. Ok. Vamos hacia atrás. Mientras vamos a mandar unos saludos a Diego Jiménez. Hola Diego. ¿Qué tal? Buen día. Y a Cintia Mejía. Hola. Gracias por estarnos acompañando. Bien. Colocamos las manos a la altura del pecho. Y abrimos pectoral. Tratamos de juntar los homópratos atrás. Dos tiempos. Paldas de las manos arriba. Suave atrás. Dos tiempos. Empezamos ahora. Estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y cae. Muy bien. Vamos. Brazos atrás. Dos tiempos. Vamos a juntar los pies. Y brazos atrás del cuerpo. Dos tiempos. Primero arriba y después abajo. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Dos. Y uno. Bien. Nos falta la cabeza. Flexiona el frente. En frente. Uno. En medio. Dos. Atrás. Y regreso. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Cambiamos. Toco la oreja. Intento tocar con la oreja el hombro. En medio. Al otro lado. En medio. Tepito. 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 Hacemos nuestra torsión. A los costados. Lado derecho. Lado izquierdo. Eso. Círculo suave. Muy bien. Cambiamos al otro lado. Ok. Muy bien. Esta parte la hemos terminado. Vamos a continuar con la parte de cardio. Ok. Pero antes vamos a mandar más saludos. Vamos a mandar saludos a... Hola Domi. Dominic Paz. A Jose. Buenos días Domi. Jose. Ernesto Solís. Hola Tito. Buenos días. Y a Pau García. Hola Pau. Buenos días a todos. Bien. Vamos a hidratarnos un poquito. Si gustan. Si lo necesitan. Porque vamos a iniciar con nuestros ejercicios de cardio. Ok. Ahorita les explico cuáles son los que vamos a hacer el día de hoy. Bien. El primer ejercicio va a ser trote. Muy ligerito. Sencillito. Elevanto las rodillas. Si no puedo hacer trote. Ya saben que solamente hacen una marcha. Ok. Elevan sus rodillas. Si tienen algún problema en las rodillas. O por alguna otra razón no pueden saltar. Este movimiento les va a servir. Segundo ejercicio son jumping jacks. Ok. Abro y cierro. Si no puedo saltar. Abro. Cierro. Cierro. Abro. Cada vez que abro hago una flexión. ¿De acuerdo? Lo más rápido que puedan. ¿Sí está? Ok. Siguiente ejercicio. Son patinadores. Abdominadores. Como un saltito. Ok. Como si estuvieran patinando. ¿De acuerdo? Si no puedo saltar. Si no puedo saltar. Solamente hago. Doy un paso lateral. Y hago una flexión. Cuidando que la rodilla siempre vaya atrás de los dedos de los pies. ¿Ok? Perdón. El siguiente ejercicio son abdominales. Voy a hacer hacia acá. Fíjense bien. Las piernas arriba extendidas. Si no puedo. Las flexiono. Pero traten de elevarlas del piso. Para que trabaje el abdomen bajo. ¿De acuerdo? Las manos atrás en la nuca. Con los codos abiertos. El cuello neutro. Y voy a levantar chiquito la espalda. Poquito, perdón. Aquí. Con las piernas, obviamente. ¿De acuerdo? Ahí todo lo podemos. Y en caso de que no puedan. Que se les haga muy complicado. Dejen los pies en el piso. Pero traten de hacer el esfuerzo. ¿Ok? Aunque sea poquito, aquí levanten. Aunque sean flexionadas. Ok. Siguiente ejercicio. Creo que es el último. No es cierto. Me faltan dos. Voy a hacer una patada. Y hago una sentadilla. ¿Ok? Cuando hago la sentadilla. Cuidado con las rodillas. Igual no. Rebasen los dedos de los pies. ¿Ok? Si no puedo hacer una patada muy grande. La hago pequeñita. Y el último ejercicio. Son las manitas. Bueno, yo así de ya. En posición de plancha. Cuidando que la espalda esté apretada. Que no esté vencida. Que tampoco la colita esté afuera. Apoyo el antebrazo. Apoyo la mano. ¿Ok? En esta posición. ¿Sí está? ¿Cuánto tiempo? Veinticinco segundos. Poquito. Y diez segundos de receso. Cuando hacen su receso. Traten de seguirse moviendo. No se queden quietos. Menos se sienten o se acuesten. O pueden hacer este movimiento. ¿Ok? Bien. Bueno. Pues vamos a comenzar. Déjenme me hidrato un poquito más. Mientras. El equipo. El staff. Nos va a ayudar con los tiempos. Gracias. Sería invitada. Bueno. Si me equivoco en el orden no importa. Lo importante es que hagamos todos los ejercicios. ¿Ok? Bueno. Ustedes me digan cuando empezamos. Acuérdense que el primero es trote. Ok. ¿Listos? Comenzamos ahora. Entonces elevamos rodillas. ¿Ok? Vamos a darle duro que hoy es viernes. Si no pueden elevar rodillas. Solo marcha. Tratando de verdad de levantar los pies del piso. ¿Ok? Si puedo. Hasta arriba las rodillas. Terminamos. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descanso activo. Ok. Puedo caminar. Respire. Puedo hacer una ligera flexión. Comenzamos. En cinco segundos. Siguiente ejercicio son jumping jacks. Siete. Ahora. Hacemos salto. Y vamos. Eso es. Si no puedo saltar. Rápido. Abro, 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 cierro y cierro. ¿Ok? Cada quien decide qué ejercicio. En cuatro. Tres. Dos. Descanso. Siguiente ejercicio. Son los patinedores. Bien. Descansen. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Comenzamos. Abro y salto. Ok. El tronco va ligeramente inclinado al frente. Si no puedo saltar. Solo hago un desplante lateral. Con una flexión. Ok. Inhalo y exhalo. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansen. Siguiente ejercicio. Abdominales con las piernas arriba. Listos. Nos preparamos. En cuatro. Tres. Dos. Ahora. Chiquitas pero rápidas. ¿Sale? Inhalo y exhalo. Traten de abrir los codos. Eso es. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Eso es. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Descansen. Arriba del pie. No se quede bien el piso. Muévanse. Y el siguiente ejercicio son las patadas. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Comenzamos. Patada. Flexión. Ok. Traten de que las rodillas no remasen los dedos de los pies. Inhalo y exhalo. Eso es. Si pueden levantar más las piernas. Háganlo. Solo cuiden que las rodillas estén atrás. En cuatro. Tres. Dos. Descansen. Ok. Nuestro último ejercicio son las manitas. Apoyo a la plancha. En cuatro. Tres. Dos. Ahora. Antebrazo. Y mano. Eso es. Aprieten el abdomen. Todo el tiempo apretado. Buen ejercicio ahora viernes. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Terminamos. Arriba. Muy bien. Buen trabajo. Ok. Terminamos esta parte. Que es importante. Si quieren hidratarse, háganlo, por favor. Y ahora. Tócale el trabajo de. Flexibilidad ya como tal. ¿De acuerdo? Bien. Yo me voy a quitar zapatos y calcetines. Si ustedes se sienten. Como ustedes se sientan más cómodos. Pueden trabajar descalzos. O pueden trabajar. Como ustedes se sienten. ¿De acuerdo? Bienvenido unos segunditos. Muy bien. Estamos aquí. Estamos aquí de bebés. Ok. Vamos a marchar. Muy bien. Ahí no nos salimos. No. Ok, primer ejercicio Vamos a flexionar, nos vamos a sentar Vamos a flexionar una pierna Y la otra pierna la vamos a llevar al frente extendida Vamos a bajar por tiempos Vamos a bajar al frente sin dar todo Pero empezando con el estiramiento, ok Y ahí nos vamos a mantener ¿Sí está? Bien, comenzamos El pie está en punta ahorita Recuerden que la respiración es importante Bajo un poco más Y lo mantengo Abajo de la pierna no puede caber nada Ok, extiéndala bien Bajo un poco más Si gusta pueden extender sus brazos Importante Voy a bajar hasta donde mi tronco Mi espalda no se flexiona Si aquí estoy flexionada Entonces tengo que regresar un poco más arriba ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta La espalda está recta Lo más recto que se pueda Ok Y bajo más Regreso Regreso suave Este mismo ejercicio lo vamos a repetir Pero el pie Ahora lo vamos a hacer en flex Lo voy a hacer lateral Para que vaya checando la espalda Ok En lugar de tener la punta extendida Ahora voy a presionar Empezamos ahora Y empezamos ahora Un poquito Recuerden la espalda recta Ok Enhalo y exhalo Bajo un poco más Ahí lo mantengo Y bajo más Pueden tomar su planta de su pie Para que sientan el trabajo De la parte posterior de la pierna Inhalo y exhalo Ok Despacio regreso Muy bien Lo vamos a hacer ahora Con la otra pierna Ok Bien Estoy en punta Y bajo el frente Recuerden respirar Bajo un poco más Bajo un poco más Normalmente cuando yo saco la cabeza La espalda se extiende Si yo meto la cabeza Con consecuencia la espalda se va a flexionar Entonces durante de sacar la cabeza Ligeramente Para que le ayude la espalda a la extensión Y revés Ok ¿Cómo van? ¿Bien? Espero que sí Bien Este mismo ejercicio Con la punta del pie hacia arriba Flexionada Empezamos Bajo Un poquito Y mantengo esa posición Bajo un poco más Y bajo más Cuiden la espalda Ok Muy bien Ok Vamos a hacerlo ahora Con las dos piernas juntas Al frente Y es la misma dinámica Ok Bajamos Espalda recta Un poco más Y un poco más Pueden estirar sus brazos El mismo ejercicio El mismo ejercicio Pero con las puntas de los pies Hacia arriba Y empezamos ahora Vamos Un poco más Un poco más Pueden tomar sus pies Y bajamos un poco más Ok Descansamos Pueden darle unos golpecitos A las piernas Para que se relajen Ahora lo vamos a hacer Con las piernas separadas Ok Misma dinámica Empezamos al lado derecho Y luego del lado izquierdo Recordatorio Las rodillas Siempre van a ir rotadas Hacia atrás Se van a rotar Desde aquí Donde inicia ¿De acuerdo? En punta Y bajamos La espalda recta Recuerden Mantenemos ahí Unos segundos Y bajamos más Enravesalo Y me voy más abajo Si puedo llegar hasta Tocar con la frente De la rodilla Está muy bien Y el pelo también Si no pueden dar problema Hasta donde ustedes puedan llegar Sin que presionen la espalda Y veamos Regresen suave Ok Vamos con la punta para arriba Al frente Un poco más Miren que la espalda vaya recta Recuerden lo siento Y más Pueden presionar Y tomar su punta Y relajando Eso es el rey Es el suave Ok Vámonos a la izquierda Ok Siempre va a haber Una más durita Que la otra Es normal Ahí nos quedamos Bajamos más Un poco más Y relajamos Ok Aflojamos las piernas Vamos con la flex Traten de flexionar Lo más que puedan subir Y bajamos Alarguen la espalda Un poco más Y un poco más Inhalo Inhalo Y exhalo Muy bien Aflojamos Muy bien ¿Cómo van? Espero que todos vayan bien Que les estén gustando los ejercicios Sobre todo que les estén sirviendo mucho Ok Brazos Los vamos a poner laterales Porque ahora vamos a bajar el tronco al frente Lo vamos a hacer por tiempos Vamos a tratar de bajar En cuatro tiempos Y luego abajo Nos vamos a mantener cuatro tiempos Y luego vamos a tratar de subir en cuatro tiempos Los que lo puedan hacer con los brazos laterales Sin meter las manos Está excelente Pero si no pueden hacerlo con las Sin el apoyo de las manos Pueden ayudarse con las manos ¿Ok? Si está Y regresar con las manos No hay problema Lo importante es hacerlo Y ir midiendo Qué tanta posibilidad tiene cada uno ¿De acuerdo? Acuérdense que tienen que aprender a escuchar su cuerpo Para que no se vayan a lastimar Bien Vamos a comenzar Brazos laterales Ahorita estamos en puntas Listos Vamos a comenzar Cuatro tiempos suaves Uno Van a llegar hasta donde ustedes puedan Si pueden ahí Está muy bien Solo que estiren el espalda Tres Cuatro Me quedo abajo Uno Dos Tres Cuatro Y subo Dos Tres Y cuatro Llevamos uno Vamos a repetir Uno Dos Tres Cuatro Me quedo abajo Cinco Cinco Seis Siete Ocho Sube Uno Dos Tres Llevamos dos Y nos faltan dos Y Uno Dos Tres Cuatro Me quedo Y subo Ya se empieza a sentir Última vez Y uno Me quedo Dos, tres Cuatro Sube, si no puede, ponga las manos Yo ya no pude Dos, tres, espero que este decir lo hayan logrado Tres y cuatro Ok Sí, hay que aprender a escuchar el cuerpo Si ya no podemos, hay que meter las manos ¿De acuerdo? Muy bien, este ejercicio es muy bueno Para trabajo de inglés Para cuando hacemos speed squat Bien, vamos a tratar de hacer un poco De círculo, uno, dos, tres, cuatro Y luego regreso Cinco, seis, siete y ocho Lo hacemos cuatro tiempos ¿De acuerdo? Empezamos al lado derecho Pueden poner sus manos en la cintura Si ustedes gustan O pueden poner las manos aquí Regreso Y aquí ¿De acuerdo? Bien, comenzamos Y uno Eso sí, la espalda recta ¿Ok? Y regreso Traten de alargar el tronco lo más que puedan Llevamos dos Uno, perdón Sube Ahora sí Ahora sí es el segundo Traten de bajar lo más que puedan ¿Ok? Vamos terminando El tercero Eso es Y Bajo Lo más que puedo Y terminamos el cuarto Ok Bien Aflojen sus piernas un poquito Pueden darles unos golpecitos Pongan sus piernas aquí Hacia adentro Para que descansen un poco sus piernas Que trabajaron mucho Ok Bien Vámonos Ok Con el siguiente ejercicio Voy a girar mi tapete Vamos a trabajar igual Las piernas Un poquito de eso Lo voy a colocar aquí en cada La cadera va de frente La rodilla El pie va de frente Y voy a trabajar su as Voy a mantener aquí al frente La rodilla de atrás No importa que no se extienda por completo ¿Ok? Puede ir flexionadita aquí Y voy a tratar de bajar lo más que pueda ¿Ok? Y regreso Lo voy a hacer ocho tiempos Y me quedo ocho segundos Manteniendo al frente Después lo voy a repetir lateral ¿Ok? Y luego la otra pierna Bien Comenzamos Al frente Uno Lo más Más abajo que pueda Y extiende Pueden poner sus manos aquí Pero no recarguen tanto ¿De acuerdo? Suave el apoyo Dos Tres Chequen la espalda que vaya extendida ¿Ok? Cuatro Cinco Seis Dos más Siete Última vez Y nos vamos a mantener Ahí me mantengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y luego Y luego Regreso Ok Bien Pueden sentarse en sus piernas Descansen un poquito Y lo vamos a hacer con Con la otra pierna Y después lo hacemos lateral Para que descanse la rodilla Oigan Quiero decirles algo Si les molesta la rodilla A mi creo que ya me empezó a molestar Pongan una rodilla Pongan una rodilla atrás En la rodilla Donde la apoyan Donde está el apoyo ¿Ok? Es más cómodo Y más saludable Para su rodilla de atrás ¿Ok? Bien Vamos a comenzar Izquierda Al frente Adelante Deslice Deslice lo más que pueda Para que trabaje este El músculo Soas Y regresa Ese músculo Es el que normalmente No se No se trabaja Cuando duramos mucho tiempo Sentados Por ejemplo Las personas que trabajan En una oficina Podrían hacer estos ejercicios Espóndanse de sus jefes Y métanse a hacer este ejercicio En sus oficinas No, no es cierto No quiero dar manos de que en proceso O malos este Malos tips Pero en su caso Lo pueden hacer En fin Las grabaciones Los videos se quedan grabados Para cuando ustedes tengan El tiempo más oportuno Ok Cuatro Ya hasta perdí la cuenta Oigan Ok Cinco Todo por estar dando Malos consejos Ok Siete Y el ocho En todos los trabajos Debería de haber La hora de 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 Estiramientos ¿No? Eso sería muy sano Tendrían trabajadores Más felices También Bueno Vamos a hacerlo lateral Yo estaré Volviendo mi tapete A cada Arbolito No importa Ok Misma dinámica Solo que la pierna Ahora la voy a llevar Lateral La cadera va bien Unpicada Hacia adelante Hacia adelante La cadera La rodilla Completamente lateral Ok Y voy a hacer El mismo movimiento ¿De acuerdo? Y regreso Recuerden que siempre La rodilla Va a ir Atrás De sus dedos De sus pies En cada flexión Hay que mantener Unos segunditos Ok Tres Uno más Cuatro Eso es Cinco Seis Traten de abrir Lo más que puedan Ok Cuiden que su espalda Esté recta Que no se esté Declinando Menos flexionando Uno más Y lo mantengo ahí Ok Regreso Muy bien Descansa un poco Las dos piernas Trabaja La que está Flexionada Del lateral Y la que se queda En cada Las dos trabajan Un buen trabajo Bueno Eso digo yo Ok Vamos con la siguiente pierna Ok Y deslizo Uno Y regreso Dos Recuerden que la cadera Va de frente Esta no se gira Tres Cuatro Cinco Seis Dos más Siete El último Lo mantenemos Ahí mantenemos Apreten su abdomen Para que esté También trabajando Y regreso Muy bien Descansamos Las dos piernas Ok Vámonos Con otro ejercicio Nos vamos a sentar En esta posición Lo voy a sentarte Y solamente Vamos a cruzar Una pierna Y la vamos a abrir Ok Para que trabaje Desde el glúte No se si ahí Sería mejor Ok Solamente La vamos a mantener Ahí Unos segundos Primero Y luego Nos vamos a ajustar Para hacerlo De otra manera De acuerdo Vamos a empezar ¿Listos? Ahora Abra la rodilla Lo más abierta Que pueda Cuide que la espalda No esté Flexionada Si sienten La verdad es que El trabajo Desde el grito Se empieza a sentir Muy bien Cambiamos Cruzamos La otra Entre más flexionada Mejor Porque trabaja más Qué ricos Estiramientos La verdad Ya los extrañaba Este ya hacía mucho Que no lo hacíamos Ok Bien El mismo ejercicio Pero ahora Nos vamos a acostar Y la pierna Que está presionada En el piso La vamos a elevar La puedo tomar De aquí Y voy a jalar O la puedo tomar De aquí Ok La pierna Que está presionada Va abierta Y ahí mantenemos Respiren Sienten Su glúteo Como a la Se alarga Su músculo Muy bien Cambiamos Cambiamos De pierna Usamos Y elevamos Lo más cercano Al pecho Que se pueda Ok Recuerden Estirar Respirando Muy bien Descansamos Podemos estirar Nuestras piernas Y nos vamos Y arriba Bien Cinco Ok Vamos a hacer Unos últimos ejercicios Vamos a flexionar Nuestras piernas Y vamos a tratar De mantener Esta posición Ok Ahí nos mantenemos Procuramos Podemos mover Nuestras rodillas De lado a lado La espalda Recta Con los Antebrazos Podemos Jalar rodillas Hacia atrás Y ahí mantenemos Lo más abajo Que puedan Ok Respiren Y disfruten Su posición Es muy Muy bueno Este trabajo Ponemos las manos Juntamos Un poco Los pies Descansamos Descansamos Un poquito Porque lo vamos A repetir Una vez más Ok Bien Entonces Separo Lo más que pueda Y flexión Hasta abajo Con el brazo Yo estoy Empujando Mis rodillas Hacia atrás Ok Apoyo Apoyo Las manos Cierro Mis piernas Y sub Bien Último ejercicio Aquí nos vamos A mantener Ok En esta posición Ahora Si se dan cuenta La rodilla No está En el piso Está extendida Estiro un poco Y vamos a irnos Al otro lado Flexiono Respiro Respiro Y junto Piernas Y sub Ok Muy bien Vamos a terminar Nuestra sesión Vamos a Flexionar Aquí Y vamos a Llevar El pincho A la pierna De frente Y respiro Y exhalo Inhalo Y exhalo Una vez más Y exhalo Cambiamos de pierna Se me está yendo el tiempo Inhalo Y exhalo Una vez más Y exhalo Y exhalo Última vez Y exhalo Bien Aquí Cruzado las piernas Inhalo Una vez más Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Última vez Inhalo Y exhalo Y exhalo Ok Pues por el día de hoy Hemos terminado Nuestra sesión De flexibilidad Espero que les haya gustado Que les sirvan Estos ejercicios Y recuerden Que la pueden Repetir Las veces Que ustedes Quieran Porque se quedan Grabadas Ok Me despido Por el día de hoy Que tengan un bonito día Y un bonito fin de semana Síganse cuidando Ojalá Por favor Y eso es todo Chao Bye Saludos Saludos Saludos